Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos y muy brevemente es una satisfacción especial para la universidad este tipo de actividad que empezó creo que por el año 2009 y nos ha llevado por distintos barrios de Junín y solo la reflexión en torno a... me toca compartir con Mario este acto público después de los terribles hechos que vivimos en la ciudad y seguramente no vamos a estar en la tapa mañana de ninguno de los diarios por este tema pero sabemos en lo profundo de lo que es la actividad pública que es bastante fácil dar vuelta a un patrullero y prenderlo fuego y salir a la tapa de un diario es muy difícil construir y desarrollar nuestra sociedad todos los días y desde los lugares donde más necesidades hay como es Villa del Parque y en general donde tenemos nuestras actividades de las casitas del saber por eso es bueno también en estos momentos reflexionar sobre estas cuestiones y que nos queda claro a todos que esto mucho más que otras cosas es Junín y todo el noroeste de la provincia muchas gracias bueno muy buenos días para todos muchísimas gracias en primer lugar quiero por supuesto agradecerle al profesor Tamarita, a Guillermo por el acompañamiento permanente y sostenido de la universidad en el desarrollo de la ciudad y de todo fundamentalmente de todo el capital humano que tenemos en Junín y que indudablemente que va a ser que nuestra ciudad en no muy lejano tiempo se pueda distinguir mucho más de lo que se distingue hoy por todo ese trabajo que se hace en muchos aspectos desde el municipio en conjunto con la universidad el incorporar conocimiento el incorporar este conocimiento como en este caso desde muy chiquititos seguramente hará que tengamos un capital humano muy distinto en las futuras generaciones en nuestra ciudad quiero por supuesto también agradecer a la anónima que nos ha hecho una colaboración importantísima para equipar esta nueva casita del saber quiero agradecer a los vecinos que nos alojan y nos dan el espacio para poder desarrollarnos y poder tener un lugar más donde contener a nuestros niños y adolescentes quiero por supuesto agradecerle a todo el personal municipal que ha puesto mucho esfuerzo para poder realizar esta casita del saber a los que estuvieron trabajando en la construcción y a los que van a trabajar y trabajan en las otras casitas del saber en contener a los niños mejor dicho no en contener a los niños en construir una vida distinta para los niños a partir de incorporarle un montón de actividades que hacen que tengan las mismas oportunidades que cualquier niño de la ciudad que en definitiva eso es lo que nos mueve a nosotros hacer este tipo de cosas muchas veces se nos pide que abramos guarderías digamos en algún barrio la verdad es que primero el concepto de guardería nosotros lo tenemos absolutamente erradicado para nosotros existe en los jardines maternales que es un lugar de educación también para nosotros existe solo la educación y queremos que los chicos vengan aquí también con el concepto de la educación y de la formación y reitero una vez más de la igualdad de oportunidades que es lo que desarrolla las sociedades igualitarias y lo que da estas sociedades mucho más armoniosas y con menos violencia la violencia que tuvimos en junio hace pocos días como decía Guillermo por supuesto que nos ha golpeado mucho pero esto seguramente también coincido con Guillermo no va a ser tapa del diario ni nada que se le parezca a la apertura de una casita más del saber que podrá alojar 20, 30, 40 chicos más que se están incorporando y dándosele nuevas oportunidades pero yo tengo mucho fe en el éxito de las casitas del saber y lo que ya venimos corroborando con las dos anteriores que nos ha dado en todo este tiempo pero más allá del éxito que puede ser de muchos o pocos chicos la verdad es que si fuera un solo chico que le cambiamos el destino y el futuro vale la pena que invertamos todo lo que hemos invertido en todos estos años porque la verdad es que cuando pensamos en términos de personas se termina la economía se terminan las cifras se terminan los números simplemente hablamos de seres humanos y frente a eso no hay inversión no hay cuánto cuesta, cuánto sale o nada de la misma manera que nos duele terriblemente cuando hay un muerto, no importa donde sea quien sea y no tratamos de hacer nunca en mi historia política jamás he utilizado el dolor ajeno para tratar de montarme y sacar una pequeña ventaja o una diferencia electoral en algún momento nunca, jamás siempre hemos construido a partir de tratar de hacer mejor la sociedad que es lo que deberíamos hacer toda la gente de buena fe sobre todo los que tenemos responsabilidades políticas hacerlo cada día desde un lugar público que nos toque trabajar es decir, todos los días tendríamos que estar proponiendo cómo mejorar nuestra calidad de vida desde las cosas más pequeñas de nuestro lugar de trabajo hasta aquellos que tenemos más responsabilidades como puedo estar yo siendo intendente así que mi satisfacción por abrir una nueva casita al saber que para mí es uno de los hechos más importantes de toda mi gestión y va a ser seguramente porque estamos incorporando, reitero conocimiento a muchísimos niños y dándole igualdad de oportunidades a muchos que si no, no la tendrían muchos de los niños de aquí seguramente van a llegar a la universidad van a ser profesionales van a ayudar a desarrollar su barrio su ciudad y eso tiene un valor reitero una vez más que no es tangible en términos económicos así que muchísimas gracias a todos los que han cooperado y que una vez más queda demostrado que cuando trabajamos todos juntos de los sectores que sean los resultados y los objetivos que se logran son muchos mayores que si estamos peleándonos para buscar sacar ventaja así que muchas gracias a todos Luis Vergallo de la Anónima bueno, realmente un aporte para la comunidad de Junín como son las casistas del saber y la Anónima presente sí, a ver, lo difícil de elegir los destinatarios de los esfuerzos en la Anónima es saber que ese destinatario sea merecedor y bueno, estamos convencidos de que la casita del saber lo es y con todo el éxito que ha tenido y como dijo el Intendente y bueno, esperamos seguir dirigiendo nuestros esfuerzos a futuro para esta gente, para los chicos y bueno, agradecer el apoyo que nos da la gente del gobierno local y de acción social sobre todo y en este caso la Anónima ¿qué fue lo que estuvo aportando? nosotros hacemos la campaña de dones su vuelto y la Anónima pone un importe similar a los recaudados en este momento el total de los recaudados para la casita del saber ronda los 36 mil pesos ¿y por qué crecieron conveniente aportar en la casita del saber? siempre sondeamos cuáles son los mejores destinatarios bueno, reunimos un grupo de destinatarios y después, bueno, creímos que los chicos de este barrio eran los más necesitados y bueno, creo que no nos equivocamos Raúl Guillén, presidente de la Sociedad de Fomento de Villa del Parque bueno, una nueva casita del saber ¿cuál es tu apreciación? no, es buenísimo para nosotros estamos muy agradecidos que realmente hayan elegido Villa del Parque para tener, dar la oportunidad a los chicos del barrio que tengan un nuevo aprendizaje y que tengan un mejor conocimiento desde chicos ya que va a ser de los 4 años a 14 creo aparte también creo que hay la posibilidad de que pueda incorporar algún chico que sea medio dosis aunque sea un poquito más grande y no necesite estar acá pero bueno, esto es muy bueno y realmente estoy muy agradecido a todo el municipio que realmente hayan elegido Villa del Parque para poner esta casita del saber Raúl, ¿y cuál es la posición que va a tomar la Sociedad de Fomento en cuanto a la casita del saber? ¿cuál es el trabajo que van a hacer ustedes? bueno, por lo que hemos hablado con la chica que creo que se llama Laura no sé, bueno y con Razo ellos nos van a dar posibilidad de que, bueno, vamos a ayudarlo en la limpieza vamos a ayudarle en la incorporación de los chicos traerlo para que se pueda notar y vamos a hacerlo toda esta comisión está comprometida con la educación porque lo que queremos es que todos los chicos del barrio no se meten en la casita del saber para que funcione esta comisión va a visitar a los vecinos y va a incentivarlo para que manden a los chicos a las casitas del saber hay muchos chicos que están necesitando ese tipo de educación ¿cómo ves la realidad en cuanto a los chicos en este barrio? en este barrio hay una franja y una brecha de educación que han abandonado no solamente los chiquititos que por suerte ahora están concurriendo casi todas las escuelas 5 y a la escuela 35 y alguna a la 1 pero también desde la sociedad de fomento a los adultos vamos a incorporar a partir del martes empieza la escuela del adulto el plan FINE que viene por medio de educación de la provincia y se le va a dar una beca a los chicos de 18 a 24 años además también de la municipalidad nos van a mandar dos maestras de apoyo escolar al primario y eso va a ser un complemento a los chicos que van a venir a la casita del saber también si los días que no haya casita del saber se le va a dar apoyo escolar a todo lo que precise bueno muchas gracias muy agradecido a ustedes por tenerlo en cuenta y bueno espero que más adelante tengamos una charla más extensiva y que expliquemos realmente toda la función que va a cumplir la sociedad de fomento esta comisión está muy comprometida con los vecinos y va a ser que todo lo que es bueno para el barrio vamos a tratar de que funcione realmente como debe ser y se merecen todos los vecinos de pilla al parque y se merecen de pilla al parque Gracias.